Esta charla, esta videoconferencia se lleva a cabo en el marco de las capacitaciones que estamos realizando y que teníamos previstas realizar a lo largo del año, que bueno, en este caso lo hacemos de manera virtual, dada las circunstancias. Para nosotros el tema de perspectiva de género es clave, justamente hoy convocamos a legisladores nacionales, legisladores provinciales y a concejales, vice intendentes y vice intendentas de la provincia y también funcionarios, porque entendemos que es una temática clave, que tenemos que trabajarlo de esta manera, en forma articulada con la Nación, con la provincia, con los municipios, y que de esta manera articulada y multidimensional es donde podemos retroalimentarnos y obtener los mejores resultados. La verdad que fue un espacio muy fecundo en realidad para todos los que participamos de la actividad, nosotros entendemos que son necesarios estos espacios de capacitación, de intercambio, de diálogo, sobre todo todos los que tenemos responsabilidad, ya sea en materia legislativa como en materia de política pública desde el Ejecutivo, y realmente celebrar estos espacios de encuentro, de capacitación a cargo de estas personas, como en el caso de Mercedes Alessandro, una persona que tiene mucha formación, y que de manera muy práctica nos bajó muchos conceptos, mucha participación, así que la verdad que celebramos estos momentos o encuentros de diálogo con las distintas legisladoras locales y provinciales.